...la lectura, pero siempre que leo yo lo que la lectura nos trae, Isaías 1 Corintios, la lectura del Antiguo Testamento, el profeta Isaías 49, el Nuevo Testamento, la Epístola de San Pablo a los Corintios, el Salmo 40, y para cerrar con la crema nata, viene Juan, San Juan con el capítulo 1, 29-42, pero al leer las lecturas hay mensajes ahí concretos, uno de ellos es que Juan nos está diciendo quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el otro mensaje es el llamado, lo que Dios, cuando Dios nos ve y decide que su fin está propio para hacer un trabajo para su reino. Entonces eso se llama el llamado divino, cuando Dios nos llama y como así envió a sus discípulos, así nos envía a nosotros a predicar. La idea se ha hecho que solo la pastora o el pastor tiene la responsabilidad de predicar y eso no es así, hermanos, y ustedes lo van a oír y lo van a ver en estas lecturas, el llamado que hace el Señor. Y luego que cuando hallamos al Señor, cuando encontramos a Cristo, dejamos el mundo, dejamos el mundo y lo hallamos, entonces viene una pregunta bien importante que nos hace el Señor, ¿y qué es lo que buscas en la iglesia? ¿Qué es lo que buscas en mí? Fíjense qué pregunta. A veces nosotros venimos buscando al Señor por otras cosas, pero el Señor nos hace una pregunta bien certera. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? Y a mí ya me lo ha hecho el Señor y a ustedes ya se los ha hecho. Porque el Señor una vez decide a quién va a llamar, a quién va a enviar. Ay, yo quiero, necesito enviar a alguien, decía el Señor, y sabían, estaba ahí oyéndolo, así como muchos, cuando decimos, mira hermanos, hoy van a ir a evangelizar, hoy van a ir a visitar enfermos, hoy vamos a venir a limpiar la sacristía. Oímos todos, pero solo dos manos se levantan. Y el llamado es para todos. Jehová estaba llamando, ¿quién irá por mí, pues? ¿A quién voy a enviar? Y la gente no estaba oyendo, nadie. Y seguía el Señor, ¿quién irá por mí a decirle a mi pueblo? Y levantó la mano el único que oyó y sabía, así dijo, aquí estoy, Señor, envíeme a mí. Qué precioso. Uno, aquí estoy, envíeme. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Van a ir a tal parte, yo voy. Yo siento una alegría y un gozo cuando usted dice eso. ¿Cómo usted debe haber gozado del Señor cuando Isaías volvió a ver a todos y nadie? Entonces dice, envíeme aquí, Señor. Yo estoy listo. Ese es el llamado. De eso se trata. De eso están hablando las lecturas. Y fíjense que Isaías, en el 49 que leímos, dice que Jehová me llamó desde que yo estaba en la panza de mi mamá. Fíjense, ahí dice, desde antes que usted y yo nacieramos, Dios ya tenía un plan para cada uno. Dios ya tenía una razón para que usted naciera. Dios no dijo, miren, yo voy a llenar el Salvador de gente, ay, que nacen, que nacen, que nacen. No, Dios tiene un plan. Y aquí en Isaías 49 dice, escuchen, escuchen, pueblo, Jehová me llamó. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre. Ya tenía mi nombre en su mente. Y puso mi boca como espada, porque la palabra de Dios es espada, que a veces nos duele, a veces nos golpea. Y así está diciendo, pero también se queja, se queja a Isaías. Los pastores nos quejamos. Yo me quejo. Y yo creo que no está mal quejarme. A veces me siento sola. A veces me siento con una carga grandísima. Y le digo al Señor, mire, Señor, ¿está seguro que yo todavía le puedo servir? Porque yo siento una gran carga. Y encima de eso, hace dos días había una noticia de una pastora de las asambleas de Dios que se suicidó. ¿Qué le pasó a esta pobre mujer, servidora de Dios, discípula, pastora, y se tiró de un puente? Allá en Estados Unidos, un pastor de la iglesia bautista del sur, con tres niños pequeños, con una gran congregación, se dio un balazo. Yo le estaba comentando a mi mamá esto. Si me dice ella, palabras muy sabias, es que se dejaron dominar de Satanás. Pero, hermanos, recuerden que el pastor tiene más pruebas que ustedes. Nosotros estamos más cerca que ese Satanás que nos pone piedras de tropiezos. Entonces, aquí Isaías se queja. Se está quejando. Y es justo que se queje. Nosotros nos quejamos. Pero yo he trabajado tanto, dice Isaías. He trabajado tanto por gusto, dice en el versículo 4 del 49. He trabajado sin ningún provecho. Me he cansado. He terminado mis fuerzas. Y no he visto el provecho. Yo tengo años de ser pastora. Anto donde empezaba, yo le hablaba a la gente con un gran entusiasmo. Mira, mami, ay, ¿a qué hora hay culto? Va a pasar a tal hora y lo esperamos y que no sé qué. Yo viendo para allá si venía. Era pura mentira. Entonces, yo me frustraba. Y me sentía frustrada. ¿Qué pasará? ¿Será que yo estoy practicando por gusto? ¿Será que el Dios no me está apoyando? ¿Será? Yo les invito, no vienen. Yo les digo, no vienen. Yo les digo que oren, no oran. Yo les digo que vengan al estudio, no vienen. ¿Qué será lo que está pasando? Pero una vez el Señor me reveló en un sueño. Yo pasaba angustiada. Yo invitaba a familias y todos. La gente no le dice no a uno. Entonces, el Señor me reveló en un sueño. Él estaba durmiendo y me dice, me dijo el Señor, ¿y vos crees que estás obligada a convertir a la gente? Este es tu error, me dijo. Miren. Tu obligación, hija, me dijo, es decirle a la gente. Allá es. Esa ya es mi trabajo. Aquí me dijo la revelación. Tu obligación es hablarle. Miren, miren, esta es la palabra, lo que estoy haciendo. Ustedes si reciben esta palabra, si la tesoran y cambian, ya es obra de Dios, del Espíritu Santo, no mía. Miren, yo me levanté otra. Ya sentí una gran carga que se me había quitado. Y cuando invitaba y me decían, es que yo tengo iglesia, es bien, hermano. Dije, yo me voy a ir. Váyase. Es que a mí no me gusta como cantan ahí. Pues no, no llené. Ya tranquila. Porque Dios me abrió los ojos. Estaba tan equivocada pensando que Dios tenía el poder de cambiar estas almas. Yo tengo el poder del Espíritu para explicar cómo hacer, cómo coger ese camino. El profeta Isaías se cansó, pero a la vez siguió con ese llamado que el Señor le había hecho. Allá en la segunda, la epístola de Pablo en Corintios, primera Corintios. Hay un saludo precioso de Pablo. Un saludo que a veces nosotros no le tomamos mucha atención a los primeros versículos. Pablo, él enfatiza que él es un apóstol, pero llamado por Cristo Jesús. No por su voluntad. Digo, si yo quiero ser discípula, viene que me gusta eso, ya, está. Cuidado, usted le puede gustar, pero si Dios no lo ha llamado, usted no va a hacer nada. Fíjense, ahí viene el llamado divino, llamado del Espíritu Santo. Dice, llamado, dice Pablo, a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y saludos a la iglesia que está en Corinto. Y aquí viene otra cosa que me encanta. Versículo 2. A los santificados en Cristo Jesús. Pregunto, ¿y ustedes son santificados? Amén. Amén. Ustedes son santos. Amén. No les dé pena. No se intimiden. Ah, usted es santa. Dios guarde. Y sigue pues. Y mire cómo se viste. Y mire cómo habla. Pero sea como sea, nosotros ya somos santificados, y así lo dice Pablo, en Cristo Jesús. No por lo que somos, no por lo que hacemos. No por lo que decimos. Es Cristo que nos ha santificado. Él, así dice Pablo, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de Jesús. Miren qué interesante. Ahora Pablo, más adelante, ora por estos hermanos, y le pide y le ruega a Dios que les dé los dones. ¿Ustedes le han pedido a Dios que les dé dones? ¿Verdad que no? ¿Y saben ustedes que son los dones? Quizás no. Y si yo no sé qué es algo, ¿para qué lo voy a pedir? ¿Verdad? Tenemos que saber qué es el don. Y debemos de saber para qué el Espíritu Santo nos da el don. Así como dice, de tal manera, dice Pablo en el 7, yo pido que nada les falte, que no les falte ningún don. Cogemos a Dios por los dones. Y los dones son las habilidades que pone el Espíritu Santo en cada uno, cada una, para servir a su iglesia. ¿Yo puedo tocar guitarra? ¿Eso es don? Ahora, ¿usted la pone al servicio de la iglesia? ¿Sí? Entonces es don. Pero si anda allá en el parque, rangas, 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 ahí tocando guitarra, puede tocar guitarra. ¿Será don ese? No, es una habilidad. Miren la diferencia. El don es para ponerlo aquí al servicio de la de Dios. Si usted tiene un don, usted puede hablar bonito y podría pararse aquí y predicar, pero no, usted va a gritar ahí enfrente de la asamblea y ahí está bueno. No, 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 es una habilidad. Tenemos que diferenciar entre don, habilidad que tenemos nosotros. Antes yo, yo cantaba. Ya les digo que hasta los bolitos me paraban a cantar, la de no tequila cantaba. Pero yo no cantaba en iglesia. Entonces ese no era don. Ahora sí. Ahora le he puesto al servicio de la iglesia. Ahora es don. Porque eso es lo que distingue al don, hermanos. Todo lo que usted puede hablar, predicar, pasar el mensaje, orar. Estos son dones. Bien. Entonces Pablo está orando por esta iglesia para que le den los dones, todos los dones que necesitamos nosotros como discípulos, discípulos para servir en su iglesia. Y la promesa que pone Dios a los discípulos es que Él va a estar con nosotros hasta nos acompañará siempre en nuestras misiones. Ahora Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 29, habla del Cordero de Dios. En inglés es de Lamb of God. God es Dios. En latín es Agnus Dei. Miren qué bonito. Agnus Dei. Agnus es Cordero de Dios, Cordero de Dios. En inglés Lamb, Lamb es Cordero de Dios. Juan el Bautista. Estaba ahí en su trabajo. El trabajo de Juan el Bautista que era. Hablar, predicar y bautista. Ese era el trabajo de él y eso Dios le dio dones para eso. Dios le dijo, vas a ir a hablar de la gente que preparen el camino de aquel que viene. El que no era él, era antes de él, porque existía antes, dice. Entonces Juan estaba ahí haciendo su trabajito cuando iba pasando, venía el Señor Jesús. Juan no dice aquí, aquí andaba haciendo el Señor, pero yo asumo que era cuando venía a bautizar. Eso es lo que yo asumo, pero no lo dice el Evangelio. El 29 dice, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que dijo Juan no se le vino así nomás. ¿Quién cree que se lo inspiró? El Espíritu Santo. Cuando usted, hermano, usted dice algo bonito en la comunidad, no crea que porque usted es inteligente, porque usted le gusta. No, porque el Espíritu Santo se lo ha revelado para que usted lo diga o lo comparta. Y Juan es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el que yo estaba hablando. Y él estaba diciendo a sus discípulos. Juan tenía discípulos. No dice el Evangelio, Juan su discípulo tenía bastantes. Entonces, dice, yo dije, después de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Y le agrega, yo no le conocía. Pero me lo reveló Dios y le dijo, mira, Juancito, vos venís predicando este. No lo conocés. Y Juan nunca le dijo, Señor, ¿cómo hago para conocerlo? No, el Señor le dijo, cuando venga y se bautice, vas a ver el cielo que se abra y el Espíritu, como una paloma. Y ahí dice, 33. No le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que Dios, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es, ese es el que bautiza con Espíritu, con fuego, el Cordero de Dios. Pero díense que el Cordero de Dios es un nombre. ¿Y quién se lo puso? A Jesús. Jesús. Jesús tiene muchos nombres, el Salvador, el Ungido, el Mesías, el Santo, el Altísimo, hay un montón. ¿Quién me puso Cordero de Dios? Juan, Juan el Bautista, Juan el Bautista, si nos estamos guiando. Juan, él le dijo, el Cordero de Dios. Pero Juan no se lo inventó así nomás. Ya sabemos que todo lo que hablaba Juan era inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿por qué es Cordero de Dios? Porque los judíos, para que le perdonara los pecados Jehová, ellos no tenían a Jesús como nosotros, que nosotros rogamos a Jesús para que Él interceda por nosotros y que nos perdone los pecados. Los judíos no. Entonces lo que hacían ellos era, cuando iban a confesar pecados, llevaban ya un cordero. Listo. Y el sacerdote lo mataba al Cordero y derramaba la sangre. Y eso era lo que hacía que perdonara los pecados. Era una manera bien sangrienta, ¿verdad? Entonces, pero había ciertas condiciones para que este Cordero fuera aceptado por los sacerdotes, que no tuviera ningún defecto, que fuera un Corderito bien sanito. Entonces, el Cordero ese que inmolaban los sacerdotes para perdón de pecados, a ese le llamaban el Cordero de Dios. Pero allá hay miles de años del Antiguo Testamento. Si usted, por ejemplo, no tenía dinero para comprar un Cordero y le aseguraran caritos, entonces llevaban unas palomitas. Y ahí le volaban la cabecita a las palomitas y eso servía para espiar los pecados. Entonces, Juan dio testimonio, dice. Qué importancia al testimonio. A través de toda la Biblia nosotros oímos de testimonio. Testimonio es contar, compartir todos los buenos, las bondades que el Señor ha tenido con nosotras. por eso otras iglesias no ganan en los testimonios. Porque es parte de su actuar en la iglesia, dar testimonio, pero a nosotros no da pena. Y si digo, a ver qué van a decir, ¿verdad? A mí me da pena. Y si digo que me dieron mil dólares, van a querer que del diezmo no. Mejor no digo. Yo digo, una bendición, ¿verdad? Me da una bendición. Y hay ganas de decir, ¿y cuál es usted? Entonces, tenemos esas reservas. Esos testimonios a veces no tenemos valor de decirlo porque somos un poquito egoístas con Dios. No con la iglesia, con Dios. Entonces, Juan está diciendo aquí, yo no le conocía. Y el que me envió, y por eso doy testimonio. Qué bonito. Luego, el siguiente día, dice el Evangelio, otra vez andaba Jesús por ahí. Y Juan estaba con dos de sus discípulos. Aquí viene el llamado. Y mirando a Jesús, dijo otra vez, miren el Cordero de Dios. Y los discípulos le pusieron atención a Juan. El Cordero de Dios. Los discípulos habían, ¿qué? ¿De qué estaba hablando? Pero no conocían a Jesús. Luego, siguieron a Jesús. Pero iban con miedito. Iban bien lejitos de Jesús. Porque era una mala educación. Los judíos dicen que es mala, falta de respeto, ponerse a la par de un maestro. Y ellos sabían que Jesús era maestro. Entonces, iban atrasito. Jesús se paraba y se quedaban paraditos ahí con miedo, ¿verdad? Y Jesús ya sabía que lo iban siguiendo. Pero fíjense, en el 38 Jesús se vuelve y les dice, ¿y ustedes que buscan? ¿Qué pregunta? Y yo la hago ahora. ¿Y ustedes que buscan en mi iglesia? ¿Y ustedes que buscan con Dios? ¿Qué han hecho ustedes la pregunta? Dios no le ha hecho. ¿Por qué es tan importante esta pregunta de Juan en el 38? Jesús se vuelve y les dice, ¿y ustedes que buscan? Y ellos le contestaron. Miren qué respuesta. Le contestan con otra pregunta. No le dijeron lo que buscaban, pero sí le dicen, ¿y dónde vives? Esa fue la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús, ¿qué buscan? ¿A dónde vives? Vengan y vean. Hace años que fui a Nuevo Orleans, que es mi segunda casa. Y lo primero que yo hago que enoja a mis hijos es que yo llame a mis antiguos amigos. Y ellos se regocijan de oír de mí y yo también de verlos y conversar con ellos. Mi hija me dice, ¿y qué no has venido a vernos a nosotros? ¿Por qué vas allí? ¿Qué no vas a contar? Bueno, como yo soy la mamá, no la hija, no le hago caso. Entonces me reuní con dos pastores. Y hablamos, Loribel y él me dice, quiero que nos cuentes de tu ministerio. Ay, como no le dicen un forno en pie, soy yo, da, 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 da. Y ellos oyendo. Yo me deleito contando todas las cosas que yo hago en el ministerio, en Guaymán o en Concordia. Estaba en Tepeagua, en Santa Tecla, por un tiempo en Musulután. Yo creo que esa mujer ha sido dedicada al ministerio. Qué interesante, me dijo. Nosotros somos una iglesia que no salimos de las puertecitas de la iglesia. Ahí estamos, no conocemos ese mundo. Y nos gustaría conocer. Y saca el pastor una chequera y me dice, yo te voy a ayudar. ¿Cuánto crees que necesitas para y darle a los niños? Y le dijeron, miren, yo quiero que ustedes vayan y vean. Así les dijo Jesús. Vengan y vean. Usted quiere empezar un ministerio en El Salvador. Vayan y vean. Yo les puedo contar miles de cosas. Yo les puedo decir cuántas necesidades tenemos allá. Pero ustedes vayan y vean. Mientras usted no ve la situación, usted no se vuelve sensible, hermano. ¿Quiénes de ustedes han ido a Guaymán? Poquitos. No nos interesa. Dice la pastora que es un bien pobre y yo soy pobre también. Va. Y en mí no es así. Vayan y vean. Vayan y vean. Vengan y vean. Jesús no quiere dar explicaciones de lo que es Él. Él lo que quiere es que nosotros miremos y veamos lo que Él hace, pero que vayamos a Él. Que no nos cuenten. Que no nos digan. Ah, fíjate que yo, vea, vea, ¿cómo estábamos? Juan, cuando estaba en la cárcel, el Juancito que estamos hablando, Bautista, ya él sabía que iba a morir, pero él quería asegurarse de que Jesús era el Jesús que él predicaba. y manda a sus discípulos y le diga, pregúntenle, pregúntenle si Él es el que yo anunciaba. Y van los discípulos y es el Señor que Juan manda a preguntarle si usted es el que Él predicaba. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Se acuerda? Vaya y díganle que los sordos, oye, que los cojos caminan, que a los pobres se les predica el Evangelio. ¿Qué tan importante? Porque en el tiempo de los judíos, ellos solo se preocupaban de los judíos, de los ricos, de los principales, hablarles de la palabra, de la ley, pero Jesús vino a predicarle a los pobres, a los humildes, a los despreciados, a los que nadie pone atención. Cuando yo estaba en la corte, en los tribunales de sentencia, hace un año ahí, yo invité a unas abogadas ahí, ¿qué van a la iglesia? Una me dijo, ah, la de Medardos hombres, usted sale en la televisión. Sí, pero no es Él al que vamos ir a adorar, es a Cristo, vamos a la iglesia. No, es comunista, vale. Vamos a la iglesia, le decía la otra. Y todo. Ah, yo fui una vez y dice, pero esa vez, ¿por qué no me gustó? Me dijo la otra abogada, ¿por qué? Son los gente pobres ahí. Me lo dijo en mi cara. Son los gente pobres. Así era en el tiempo de Jesús, a los pobres no se les daba la oportunidad de oír la palabra porque eran pobres. Como queriendo decir, ¿y qué voy a sacar yo con predicarle a los pobres? Ah, yo no entiendo. Así me dice la abogada, son los gente pobres ahí. En cambio el de Don Toby, hay muchos carros, mira cómo llena hay carro. Estamos tan mal, hermanos. Estamos tan mal ubicados ante Dios que hemos confundido las cosas. Queremos el mundo de nosotros que sea el mundo de Dios y es al revés. El mundo de Dios es el que tiene que ser el mundo de nosotros. ¿Qué tiene que nos sentemos a la par de un pobre? ¿Qué tiene que el pobre se le comparta la palabra? Vengan y vean, vengan, vean lo que está pasando. Y los discípulos fueron y se quedaron con él todo el día. No dice Juan, porque yo siempre quisiera que Juan hubiera escrito más, pero se quedaron con él todo el día porque era la hora décima. O sea que cuando ellos se fueron, la hora décima era las cuatro de la tarde. Entonces Andrés, que era uno, era hermano de Pedro. Aquí viene, aquí viene el compartimiento. Yo decía, no sé qué día de esto, no sé si fue aquí o en otra parte que decía, que nosotros tenemos años de estar aquí, nunca hemos traído a los parientes. Nunca hemos invitado a mi tío, mi prima, mi hermana a la respuesta. No quieren venir, fíjense. Hoy vení cita a don Carlito, me trajo a la hermana. Ay, qué bonito. ¿Qué hizo Andrés cuando estuvo con Jesús? Cuando le dijo, vengan y vean. Corriendo va a hablarle a quién? A Pedro, el hermano. Pedro, Pedro, no te imaginas lo que hicimos ayer. Vimos a Jesús, al Mesías, al ungido. Estuvimos con él. Vamos, vamos, Pedro, vamos a conocerlo. Y se lleva a Pedro. Pedro. Pero nosotros, no, nosotros estamos bien así, ¿para qué? No. Ayer le digo a un hermano, y tenés hermanos. Ismael, te llamo. Sí, pastora, ¿cuántos? Tienes cinco. Y yo los conozco. No. No los conozco, los cinco hermanos, y ahí he estado en Guaymán unos cuantos años. No los conozco. ¿Por qué? Pues, Pedro 41. Andrés llevó a su hermano primero, dice. Primero. ¿Qué quiere decir? Que Andrés siguió, siguió, hablando que había encontrado al Cordero de Dios. Entonces, dice, hemos hallado al Mesías, le dijo a su hermano Simón, porque así se llamaba, Simón. Entonces, Jesús, cuando lo vio, le dijo, tú eres Simón, ya sabía, hijo de Jonal. Se llamaba el papá de Pedro de Andrés. Te voy a poner, te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar Cefa. ¿Cefa quiere decir qué? Pedro. Pedro quiere decir qué? Piedra. Miren qué bonito. Así es que este evangelio a mí me, ay, yo quisiera pasar todo el día, que es pasar el almuerzo y yo seguir hablando. Porque aquí nos manifestamos nuestras actitudes en la iglesia. Primero Dios nos llama, quiere darnos dones. Nos da dones, pero no los usamos. Ya los he aburrido, se enojan, que el abuelo va a decir esta cosa. Vamos a cantar. Ay, no. La pastora se le ha metido. ¿Qué quiere que hagamos un coro? Ay, es lo que quiera la pastora. No, hombre. Bien estábamos ahí uno cantando por allá, otro por aquí. Bien estamos. Pero ahora se le ha metido a hacer coro. Vaya. Miren qué bonito. Salieron bravos. Porque yo quería coro. Entonces, aquí hay un llamado a aquellos que quieren seguir a Dios porque van a ver y lo que el Señor hace. Vayan y vean. Y la historia de los pastores vinieron. Vinieron y se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo allá en Guaymango y ya de ellos salió apoyar los proyectos. Hemos dado becas desde el 2001. Se han graduado paquilleres, novenos y dos de la universidad que solo agarraron el título ni a Dios me dijeron. Se fueron. Son grandes agradecidos. Pero de todas maneras, esos hermanos nos han apoyado mucho y así siguieron más. Hemos hecho 23 casitas. Hemos ayudado a los otros. Bueno, pero ese es mejor el tema. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy es que reconozcamos aquel que salva el Cordero de Dios. Este día es dedicado al Cordero de Dios, el que nos quita el pecado del mundo. Luego nos habla de los dones de Pablo, que dice que todos tenemos dones, pero si usted no lo usa, hermanos, nos sirve ese don. Aquí hay muchos. Yo identifico sus dones, hermanos. Yo como pastora los conozco bien y yo sé cuáles son sus dones y usted ni sabe cuál es el don que tiene. Dice que no sabe. Identifica su don porque ya sé cuáles son sus dones. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Y es triste que usted no quiera servir en iglesia. Y Dios le va a quitar ese don porque cuando usted llegue allá le va a decir, ¿qué hiciste con el don? Ah, pues, es que como... No es así, ¿verdad? También el Señor nos llama y nos llama a compartir con otros. Así como hicieron los discípulos de Juan, también nosotros, hermanos, podemos empezar con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Raquita, ella está trabajando bien. Ella en la universidad invita. Hasta hoy solo uno ha venido, ¿verdad? Dos vinieron. ¡Ay! Miren qué bonito. Ahí está el resultado. Cuando estábamos con Rosita, Rosita invitaba. Invitaba. Y ella hacía su celebración, le invitaba a su familia. Parece que una vez vinieron, vean las hermanas. Vinieron. Pero vinieron, miren, eso es lo que nosotros debemos de hacer. No tengamos miedo, porque si usted la desprecian, no la están despreciando a usted, no la están despreciando al Espíritu de Dios. Amén. Sigamos alabando al Señor con nuestras ofrendas y cantamos.